Hablemos del presente de este Cristian Novoa soltero. Tal y como lo escucha, y es que poco duró el amor entre el futbolista Cristian Novoa y la modelo colombiana María Camila, pues es el propio protagonista de esta historia, quien en exclusiva confirma lo que era un secreto a voces. Estoy tranquilo, estoy tranquilo, pensando solamente en entrenarme, mejorarme en mi rodilla y después ver qué pasa. Y sí nos sorprendió un poquito esa noticia, pero bueno, al final son cosas que pasan, ¿no? Hoy está todo, como que la vida sigue. O sea, nunca, o sea, tampoco hay que ya decir que se acabó. Ahí recién tenemos poco de ver, de estar conversando, de poder, si se puede resolver la situación, vamos a ver. O sea, no tengo ningún apuro, no tengo tampoco ningún estrés, ninguna presión de nadie, estoy disfrutando de mi vida tranquilo. No es que han terminado de mala manera, ni nada por el estilo, si no la comunicación sigue ahí. Sí, por supuesto, son momentos que ahorita cada uno está en su lado, ya tiene que trabajar, yo tengo que entrenarme al 100%, estoy entrenando de mañana a tarde, mañana a tarde, no tengo tiempo. ¿Se podría decir que la distancia jugó un papel como que en contra? Sí, creenme que estamos más... ...de las emociones laborales. Obviamente, obviamente, las emociones laborales. Pero guapísima, no la pierdas. Es la idea, vamos a ver, todavía estamos conversando. ¿Qué cualidades tiene ella que tú dices, no, voy a luchar, no quiero que se termine del todo? Porque hay algunas personas que dicen, bueno, ya se terminó la relación, bueno, sigo mi vida, tal vez... Me trata bien, me cuida, que es lo que a mí me gusta, que me cuiden. Porque el resto me encargo yo. Ay, tú eres de consentir mucho así. Sí, la verdad que sí. Tal vez ella no ha pensado en venir, tal vez, o tú ir. Igual no están, ¿están en avión a qué tiempo? A hora y media, pero en eso estamos, en esa conversación estamos. O sea, pero todavía no se ha terminado del todo. Es que eso que quede claro. No, 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 del todo, obviamente. Hay sentimientos, hay muchas cosas, todavía estamos conversando. Obviamente ella está allá, es la distancia y... Veremos qué pasa. Algunas fotitos sí por ahí se eliminaron, pero bueno, en todo caso... Es normal, es que es normal. En el momento uno se enoja y borra muchas cosas, elimina muchas cosas. Es normal que pasen en las relaciones. Después puede ser que aparezcan. Puede ser. Y si ella viera esta nota, ¿qué le dirías? Ella sabe lo que pienso, así que ella sabe. Listo. Uy, Dios mío, las chicas que estaban metiendo carpetas y ahora... Bueno, ahora estoy solo, así que no sé. Bueno, ahora estoy solo, así que no sé.